Mira a quien está al lado, mira bien a tu lado Alguien te va guiando y te va acompañando Aún no se ha cansado, pegado a un costado Fíjate bien, por si no lo has notado Mira bien a tu lado, mira a quien está al lado Alguien te va guiando y te va acompañando Aún no se ha cansado, pegado a un costado Fíjate bien, por si no lo has notado ¡Oh! 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 Dime si no has pensado que todo se ha hecho a un lado Será que se ha agotado, tal vez se ha marchado El tiempo ha pasado y a todo ha arrasado Dímelo tú, es lo que nos ha pasado Mira a quien está al lado, mira a quien va a tu lado Alguien te va guiando y te va acompañando Aún no se ha cansado, pegado a un costado Fíjate bien, por si no lo has notado Aún no se ha cansado, pegado a un costado El tiempo ha llegado a un costado Dime si no lo has pensado Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.